y bueno estamos aquí ya en el avión a punto de tirarnos así que vamos a tirarnos por esta zona aquí parece que es una buena zona vamos a intentar ir a alejarnos un poco de esta zona e ir para esta zona de aquí esta casita de aquí si no me equivoco aquí siempre hay un carro así que vamos a intentar ir a por el carro directo y irnos de aquí lo más lejos posible para evitar problemas con más personas va a haber gente por esta zona porque mucha gente se tira por esta zona pero bueno vamos a intentar evitar la mayor cantidad de personas y vamos a aterrizar lo más rápido posible por esta zona preferiblemente en esta casa en el techo no por favor pasa nada no pasa nada hostia mierda 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 vamos a ver si consigo algo no 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 la gas o no la gas o no la gas o no el saltén escopeta mochila de carga y vámonos vámonos de aquí vámonos de aquí porque esta casa hay un montón de gente y no queremos morir empezando la partida así que nos vamos dirección sur alejándonos lo más rápido posible porque si nos encontramos con alguien con acá o algo así conseguir lo más importante que es un arma tengo pocas balas pero de un arma y eso es lo que cuenta vamos a ir hacia la zona de aquí abajo vamos a ver en qué zona es el mapa estamos en zona estamos en zona perfecto pensé que tengo gente por la espalda así que tener cuidado con esa gente vamos directo hasta la casa aquí vamos a ver si tenemos suerte y no la han luteado que puede ser con un poquito de suerte parecer no la han luteado todavía está cerrada no, no la han luteado no la han luteado eso sí que es bueno al menos parte de la casa no ha sido luteada la lutearon porque no hay arma no, no la lutearon pero no había nada bueno nos vamos porque tampoco hay muchas cosas aquí y no queremos quedarnos en esta casa por si nos ataca alguien así que vamos a ir uff, es un peligro ir a esta casa pero vamos a tener que arriesgarnos vamos a arriesgarnos un poquito no, quizás no tanto a ver, vamos a pararnos por aquí vamos a ver qué tenemos por esta zona aquí no tenemos nada más así que probablemente lo mejor será vamos a intentar ir hasta a esta casa si nos matan pues nos mataron pero que se sepa que le intentamos esta va a ser mi segunda partida luego de bueno, mi segunda partida esta es como mi partida número 10 llevamos como 10 horas jugadas de juego pero he jugado más en dúo jugué un par de partidas en dúo jugué dos con gané una con Brian pero no estaba grabando estaba simplemente jugando por divertirme aparentemente nadie ha venido por esta zona lo cual me alegra un montón lo cual me alegra un montón cierro la puerta no, revólver no quiero esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa mariposa y ya con esto tenemos 90 una m4 que la vamos a cambiar por la usi definitivamente y esta usa balas del 5 una mira por dos y un silenciador para este pistola bueno silenciador de pistola necesitamos más balas de esta arma es lo que necesito ahora mismo más balas de la ametralladora ya estamos eso es lo que necesito de la ametralladora no de la AK de la de la de la m4 esta así que vamos a ir a por ellas que de seguro en esta casa consigo me voy a poner la escopeta miramos ahí no había nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie porque nadie hubiese dejado nada de esto tengo armas si tengo armas tengo esto por favor necesito abrigo bien un abrigo negro me gusta estamos en zona todavía así que no deberíamos tener problema alguno el problema más grande mío va a ser cargador rápido de la AK bebida energética mi problema va a ser mi problema está resuelto chicos mi problema está resuelto mi problema era encontrar balas y ya tenemos balas suficientes y tenemos aquí cargador rápido de pistola no nos hace falta botiquín bien un obstulador que este obstulador no sirve para esta escopeta bien esto me ayuda un montón a ver que más tenemos por aquí nada de humo nada por acá nada ahí no hay nadie allí no hay nadie acá ok hay que asegurarnos porque a veces la gente se vuelve loca y empiezan rápido a campear todo nos hace falta una mira porque ahora mismo estamos con la mira esta pero bueno es algo mejor tenemos escopeta vamos a sacar esto vamos a ver hasta donde cierra la zona estamos aquí estamos bastante en zona con suerte cierra para pochinki espero que no cierre para acá porque si no vamos a estar bastante chabado pero bueno se hace lo que se puede cuidado esa puerta está abierta no está cerrada esa puerta también bien vamos a echar un bici acabo de escuchar una puerta abrirse uff que susto me dio el desgraciado este ok a ver que tiene flechas no se con que me dio con una escopeta me dio madre el susto que me dio tiene esto algo que valga la pena aquí además de esto una mira una empuñadura para el scar bidón de gasolina nada mira tenemos la por dos se la vamos a poner a esto tenemos un silenciador de pistola que oye es algo escuché suerte que escuché la el disparo del epa 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 acabo de ver algo que me gustó muchísimo que es con nivel 3 pero con el escopetazo lo dejé prácticamente en nada así que pero la gente no lo sabe y es mejor que no tener nada definitivamente vamos entonces a coger una bebita energética la vamos a tomar la persona murió bien buena suerte que tuve ahí la verdad es que tuve muy buena suerte esto que es máscara anti gas cinturón de bala que se la vamos a poner ahora mismo a la escopeta yo sabía que había alguien cerca pero no sabía que estaba tan cerca esta es culata de táctica esta se le puede poner a no esta es para la otra m4 la guardamos por si acaso si uno nunca sabe a ver yo lo que haría no tengo mucha parada de escopeta esto es un problema que es esto nada yo saldría de la casa pronto pueda vamos a ver donde estamos vamos a tirar para esta zona de acá yo creo vamos a alejarnos de las casas lo más rápido posible vamos a tirar para esta zona de acá vamos a esconder dentro de este de este cubículo aquí en lo que la zona termina de cerrar cuidado aquí que a veces se esconde gente ok vamos aquí a tener un poquito de visión de la zona a ver si veo gente y si no veo gente tan pronto vea que el mapa cierre para el próximo cierre nos metemos porque una vez se vea el primer cierre ya sabemos cuál es la zona que va a cerrar y para cuándo quedamos 49 matado a una persona un escopetazo ahí en el centro del pecho que lo dejé loco todavía está buscando qué le pasó me dio me dio pero no me dio tan cerca no me dio como yo le estaba dando me dio me dio fuerte pero no me dio tan fuerte mi objetivo es ir para acá pero para eso voy a pegar que cierre el mapa porque estoy bastante esta zona bastante grande todavía y ok disparos para 120 disparo en 120 si más o menos 120 por ahí en los árboles así que hay que tener cuidado porque me sonó a me suena a scar y yo no quiero que cierre para este lado pero por lo menos está en esta zona de aquí esta zona de buscosa por ahí hay gente así que vamos a esperar a que cierre porque mi miedo es que vaya a cerrar va a cerrar para este clip porque esta zona es muy pequeña para cerrar va a cerrar para acá pero espero que cierre para Pochinki y Gatka y no para Rosco porque Rosco está bien lejos y para Milta está más lejos todavía así que por ahora me voy a esconder aquí un ratito ok más disparos en la granja para ahí 105 120 por ahí no veo a nadie todavía vamos a esperar a que cierre la zona ¿no? siempre hay que velar la zona yo siempre velo la primera zona y una vez sepa dónde va a cerrar más o menos pues ya se sabe el patrón que va a seguir más o menos de la primera zona tenemos una arma con suficientes balas para acabar el mapa la escopeta no tanto pero si nos toca en una zona cerrada como una casa la escopeta nos da la vida tenemos todas las armas recargadas perfecto vamos a quedar con esto estamos en disparo único tenemos una mira por dos que es una mira que nos da bastante ventaja sobre la gente preferiría una AK pero ya que estamos nos da esta pues está bien no está tan mal quedamos 48 no lo veo porque me tapa el programa de grabación vamos a esperar a que cierre y entonces empezamos a movernos no veo a nadie intentando mirar las casas que eso siempre es bueno si alguien se acerca mucho pues saco la escopeta y voy con la escopeta yo creo creo que es lo más inteligente que puedo hacer ahora mismo pero por ahora para allá tiene que haber gente en 195 de seguro y la gente se dropea mucho para esta zona de aquí muchas casas mucho loot y para la base militar obviamente mucha gente le encanta la base militar yo me dropeé aquí en esta zona y corrí todo esto hasta esta zona no me dropeé aquí corrí todo esto por acá y bajé hasta acá ahora vamos a ver si cierra si cierra para Gatka estoy bien estoy en círculo vamos a ver si estoy en área lo único que quiero es estar en área ok disparos en 70 y pico dame zona dame área dame área estoy en zona estoy en zona y estoy en buena zona quedamos 40 y pico creo que me voy a mudar es que esas casas están muy ven la zona la zona está aquí así que vamos a tener vamos a apuntarla porque si viene alguien corriendo huyendo de la zona se ve y cuando se acerque lo suficiente le disparamos así que vamos a ver qué tal obviamente chicos esta partida la van a ver editada voy a cortar un poquito si vio que se pasa de largo porque ya ya esta no es en la primera partida ya esto es una partida de juego y como que llevo aquí yo llevo como 5 minutos esperando así que no ha pasado absolutamente nada así que todo esto lo puedo cortar bueno lo anterior a esto obviamente porque estoy hablando ahora hay un par de minutos que estoy en una zona así no veo a nadie no hago nada así que ok por lo que veo ahora no veo a nadie acercándose no veo a nadie en los árboles 34 personas cuidado por ahí parece que vi a alguien no veo a nadie por ahí tampoco vamos a acercarnos a una zona mejor yo creo ok 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 se cierra la zona estamos velando por ahí no viene nadie sino ya lo hemos visto yo creo así que parece que estamos en buena posición puede que haya gente detrás de los árboles ahora lo vamos a ver tan pronto empiecen a moverse el centro tan pronto sea para donde van el área vamos a movernos automáticamente rápido para intentar coger un buen spawn y cambiarlo a a a a fuego a fuego pero bien a fuego ok vamos a ver como está el área ok el área cerró ahí mierda esto sí que es un problema esto sí que es un problema serio vamos a movernos ya pero ya tengo dos minutos para llegar allá y creo que llego pero tengo que correr a full tengo que correr a full y no me puedo parar mi única salvación sería encontrar un vehículo mi única salvación sería encontrar un vehículo porque tengo que darle a todo a toda velocidad por aquí y esta zona es un problema pero muy en serio esta zona si veo por aquí voy directo para allá no me gusta ir directo a mí me gusta rodear pero como están las cosas un minuto cincuenta tengo que avanzar mucho más tengo que avanzar tengo que moverme prácticamente una de estas zonas completas así que aquí va a ser mi muerte en este campo yo creo estoy viendo si veo a alguien más por la montaña algo que decir me gustaría ir por la montaña pero el tiempo que me va a tomar llegar hasta la montaña va a ser un problema así que vamos a ahí viene el airdrop así que vamos a por la montaña parece quiero huir al airdrop el airdrop que está por allá bien perfecto vamos a intentar movernos por esta zona de acá vamos a pasar esa zona de casa grande mierda 31 vamos a ver si llegamos al top 30 es lo único que necesito eso es lo único que quiero para este video con llegar al top 30 estoy más que agradecido un minuto para llegar a la zona la zona está cerrando ya están disparando no sé de dónde de la espalda pero no lo veo es de la espalda así que abrimos despacio vamos a cubrirnos en un árbol es de las casas de las casas de las casas no 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 veo de dónde me están disparando de dónde me están disparando no veo no lo sé no lo sé de dónde me están disparando lo escuchaba de frente lo escuchaba al lado no escuchaba nada top 30 bueno lo logramos top 30 bueno chicos llegamos al top 30 algo es algo matamos a una persona algo es algo poco a poco voy jugando mejores partidas si quieren más de el player no en Battlegrounds solo tienen que dejar su like espero que les haya gustado y hasta el próximo video adiós chau